No se que punto transformarme loco Yo me transformo en algo Pero es que no se, no me convence Soy muy grande Hala Yo me voy a cambiar loco Hala, hay un barco fuera? Si, si hay un barco fuera Hala, a ver tu Que nada Esta muy, esta No se donde esta Que cojones ha sido eso tu No se tio Es una chica en apuros eh No, si, eso parece, pero no se Tomar por el culo tu mira No, no tiene Cuidado con eso ahora Es loco Y ya Tomar por el culo tu No, las mesas no las dejan Tomar por el culo de dich No, no, no No, no Lo estoy escuchando por aqui tio Si, le debes avisar eh Por que no me haces soniditos Ya no te vas a dar daño loco Ya, ya, es que no se Tu me estas destrozando la habitacion, estate quieto Que yo? Yo? Pues mira, tomar por el culo de las tías Tu te que... ¿Ves esta planta? ¿Ves esta planta? Pues la aparez tu No cuela No cuela amigo, no cuela En verdad En verdad si que lo estaba viendo Es que desde donde esta podía verla arriba El que no estaba ahi Dejalo No cuela Ya lo se, ya lo se Lo voy a hacer Voy a vaciar toda la puta segunda planta Osea la tercera En verdad es la segunda La otra es menos uno Pero bueno Pero tu que vas el listo o que? Eso parece no, ves? Porque esta por debajo del suelo, vale? Esta un piso por encima del suelo Que te calles, que no sabes lo que es un Kani Me digo algo que... Me digo algo que Bkut es algo pequeño Seguro No mueres ni pequeño ni grande No, 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 no Entonces... Entonces podremos confirmar que... Solo digo que yo voy a cuidar con los arruelabas, eh? No me lo matéis Pues nada gente A mi arruelabas Mira esta arruelabas Mira, sube, déjalo ahi A la arruelabas A la mierda Oye, no te parece como que hay un tubo acá Vaya Que se pague caido fijao mucho, amigo Amigo, amigo, amigo A la juguakmak Para transformarme en otra cosa Bueno, pues no cuela amigo, no cuela Vale Uno entra a la habitación, estaba en la del RPG Antes Llevo un mes a mi video Ah Bkut, no le dices Bueno, perdí Sí, pero no te lo que salgo de video Porque son los que tendré que... Pasarte ahí Du... Cuidado, voy a correr Cuidado, voy a correr No, yo no veo nada, tío Yo no veo nada Me tapa todo Está abajo Me tapa todo Nada bueno Tú, ahí uno que ha entrado ahí en los baños Sería una emergencia de tú Madre mía Pero... Pero tío Bkut Por favor Usa el papel higiénico y... Tío Bkut Que use el papel higiénico tío Que te has sido sin... Te has sido sin usar el papel higiénico No... No, no te has interesado las hamburguesas Tú No, yo he invitado a Bkut Por si quería aquí en eventar Todo, tío No, no te has interesado las hamburguesas No mucho No mucho más y mucho También quieres Yo... A mí me apetece un poco de café Entrar ya Te lo digo Café... Bueno Yo no soy de café Oye Mierda, tú No es de café, tú En esta habitación no hay café, tío. Crema, ¿qué coño te pasa a ti, eh? What is wrong with you? Creo que ya sé dónde estás, Gopi. ¿Seguro? Creo que sí. ¿Dónde está? A la detrás anda, Gopi. 1, 2, 3. Se quedó frío. Se quedó frío. Se quedó frío. Lo peor de todo es que estoy haciendo una cosa y no se enteran. Sí. Hay uno que va camisando ahí. La mitad cuenta de la cama. Cuidado. Tierra la puerta. Se va. Se va. Nada. Venga. Es que te hace muy culo, tú. Madre mía. Sí. Realidad la de arriba, por si acaso. Porque... Ojete, ¿sabes? Alguien se ha ido fuera. Alguien ha vuelto. Sí. Uno... Uno se va a tomar un cafecito. Da igual, tú. Me cuida con el también. Y que a veces pita. ¿Seguro? Sí. Sí, sí, sí. Madre mía. Ha sonado muy cerca, eh. ¿No ha sonado eso? Tú qué dices, el Andoni. Yo creo que ha sonado muy cerca. Ojo que viene, Biku. Revisa la silla, por favor. ¡Hola! Sí, sí. Ya estás a flores, tú. Buah. Qué buena, pero me ha mejorado un bola, tú. Un falle, eh. El Biku. Mira cómo se agacha ahí a los olivos, Snake. Quintada. El Andoni está buscando por abajo. Mira cómo se agarra a los olivos. Uy, Wuton, punce. Tú. Pero, ¿y ese sonido? ¿Tú? Suena muy extraño, eh. ¡Hala! Si, vete a mirar afuera, porque creo que... Tío, Andoni. Suelta la hamburguesa, tío. Sé que tienes hambre, pero... La hamburguesa es mía. Dejadme. ¡Eh! ¡Mi hamburguesa! ¡Mi hamburguesa! Mi hamburguesa no me la quita a nadie. ¡Oye! ¡La hamburguesa es mía! Oye, tío. Ya, tengo el faquisito de tuve. Ya lo veo. No sé dónde estás, nada. Me he cambiado y lo veo. Lo veo a una puta mierda. Yo estoy abriendo y cerrando una puerta, loco. ¡Ojo! Estoy viendo unos altars en la planta de arriba, puede ser. Sí, sí. Previsa las plantas porque tiene mala pinta, tú. ¡Tire, se puse! ¡Me voy a mi coche! ¡Qué mía! Menos mal que estoy aquí y todo, ¿eh? ¡Habla un perciado, cabrón! ¡Madre mía, gente! ¡Tirao! Luego, si no, se lo hacemos en... Luego, hacemos otra en Office. ¡Madre mía, Willy! ¿Pero qué es esto? ¡Dame un tiempo! ¡Dame un tiempo! El Esteve, no. Que me ha dicho que quería comerse unas amuletas, tú. ¡Vaya! ¡Toma! Se mató, güey. ¡Vaya, se ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Bueno, señor... ¡Biku! Cuéntanos algo... Mueve, tú mueve todo, mueve todo. Sí, en plan... ¡La toma popular! ¡Pero eso también! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se te olvida la otra! ¡Venga, esa también! ¡La silla 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 está caída de pie, tú! ¡Vaya! ¡Vaya, otra flip, ¿no? ¡Maceta flip challenge! ¡Madre mía! ¡Esa silla está de pie! ¡Túmbala! ¡Venga, ya! ¡Toma la poco, güey, tú! ¡No, no, no! ¡La de madera! ¡Taca la de pie! ¡Madre, no! ¡Qué tal, paño! ¡Ahí se van a hacer las manicas! ¡Yo! ¡Yo estoy de arriba! ¡Yo estoy de arriba! ¡Ah, tira la silla! ¡Esa no! ¡Yo digo la otra! ¡La de madera! ¡Que maravilla! ¡Que te la has dejado de pie! ¡Has hecho el... ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Madre mía, güey! ¡Pero madre mía, güey! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Compi, vamos! ¡Ya está vacío! ¡Compi, vamos! ¡Ya está vacío! ¡Ya he tirado todo lo que tenía que tirar! ¿Ya lo ves? Ya me dejé... ¡Ya lo! ¡Ya lo! No te has dejado ni una silla ni nada... No, seguro... ¡No! ¡En serio! ¡Ahí! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Es una botella! ¡Dónde está la botellita, tú! ¡La botellita! ¿Dónde está? ¿Dónde está la botellita? ¿Dónde está la botellita? ¿Dónde está la botellita? ¿Y aquí o aquí? ¡A la dios! ¡Me voy para arriba! ¡No! ¡No! ¡Arriba no ha subido nada! ¡Arriba no ha subido nada! ¡Ok! ¡Tú, quédate! ¡Campiando de la testa! ¡Tú! ¡Yo he ido a alguien abrir la portesta! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿A lo que es que el Perforo es con Cristo se brilla haciendo los líos de Montepío? ¡Pues es que... ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! O sea, increíble... ¡Increíble! Bueno Seguro que ni pide pa' ninguna silla No se, te han tumbado en la silla, macho Joder, tú El siguiente... Encima te han manchado, te han manchado el suelo, tío Ya, tío, ahora pinta muy mal, eh Sí, te han manchado de una manera el suelo ¡Ni de coña te has escapado! ¡A la huac, man! Ha pasado por tu cara, tío, confío ¡A la huac, man! No No, esto es en la silla de... No Mira, gente, que nos vuelve a tocar nuestro rol principal ¡Eh! El ratón, se me ha ido Ahora, ya está ¡Madre mía, adiós, wey! ¡Madre mía, adiós, wey! ¿Qué pasa? Que no sabe el sonido... Es el drama, es el drama... Es el drama, es el drama ¡Anda! ¿Lo ves? Es, es el Goku ¡Ni va me cambiado! Sí Contra célula, además, creo Tú, ahí lo que es ahí, revisar la parte de abajo, ahí Pim, pam ¡Adiós, vi! Le echo de menos, tú ¡Adiós, Andaniel! ¡Wii! ¡Qué, adiós! ¡Adiós! ¡Vac, gracias por abrirme la puerta! ¿Bien? Tú, yo creo que sigue creando uno abajo, estoy seguro, tío Tú, voy a ver las máquinas desprendedoras, eh Que no vean lo que cuesta, vamos a guardar, tío Ya, tío, pero es que no, no, no me saldrán mi euro, tío Tú, bueno... ¿Y es culpa suya? Sí, tío Aquí está la poliflor, todo malo, tío Eso tiene que morir ¡Madre mía, boli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Y eso? ¡No! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy, estoy eufórico, eh! Diría que pletórico, incluso Tú, ahí van entre los baños, está jugando, eh ¡Nadie sube! ¡Hola! Ahí van entre los baños, es una cosa muy extraña ¡Cosa, ahí va! ¿Cosa nazis? Mira, ahí sale Bivu ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué, qué? Por favor, eh Vaya Oh, vaya ¿Se ha movido arriba? Vale, de ver esto La verdad es que, tío, te lo juro que no soy persona. Yo tiraba a ver, vamos a ver, ¿sabes? Está, va, está, apuesta te obligas que se te ha amajado. Lemao. Tú, pero ¿quién está tirando a la silla, por favor? Esa mani... No, Álvaro... No, te pasa el acero, no hay. Has tirado el acero, ¿eh? En serio, has de iros un poco por aquí. Álvaro, ya no existe, gente. ¡Hala, qué mala gente! Álvaro, aquí no había entrado. ¡Ojo! ¡Solo Álvaro, tú! Tú, esa musiquita me recuerda a... ...de la contra de ahí. Lo que he dicho es... Qué situación es todo esto. Cuando queráis, ¿eh? Yo sigo con la canción, igual, pim, pam. Me la voy a poner de politona, tú. Voy bajo. Voy con Héctor, tú. Va, yo voy medio. Voy larga. Voy medio, amigo. ¿Es que la tengo larga que has hecho? Sí, la tengo bien larga. Madre mía, güey. La tendrás toda la guía, pero no la tienes ni puta idea de buscar, ¿eh? No mucho. A ver, soy un malo, tío. Sí, un poco menos la verdad, gente. Lo que me gustó es que a mí no me hubiera gustado todo. Y tú, todo haces una hamburguesa, porque creo que esta pierna... No me tira vida. Algunos cuentan como pared. A ver. O sea, tío... Me estoy rayendo de que flipas, tú. Porque los cruzo por aquí, pero no lo sabes. Tú, tú, ahora te dejo a ti solo, ¿vale? Sí, para caer un perro. Hay una puerta como abierta, ¿no? Es que no sé si es de arriba o de abajo. Me estoy rayendo de magia, tío. No te han visto, tú. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero es que hay que intentar disimular, porque es que si no, tío, es... Luego... ¡Fuera! 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 Cuidado la distancia. ¿Somos amigos? No. No. ¡Vale! Tú, por favor, me debes salir como una amiguilla. Pero no tengo pipa. Yo voy a llegar a ti. ¡Cuidado, mira atrás, cuidado atrás! ¡Hostia! Hostia, hostia. ¿Qué dices? ¿Me estás guiando? No sé, tío. ¿Quién es la bonita? No sé. Yo soy el baos. Ese es un asesino Ese es un asesino Be de 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 Tu abra ¿Te sabes algún mapa? No No Entonces Un mapa normal Pero si son todos mapas iguales Casi todos son iguales Esto es puta mierda Vale ya le veo, estaba allí a todos los locuros Pero ese es el de la pistola Vamos gente, pues yo hago la pistola a venir Vamos, vamos Mira, espera que viene Cuál palom, tu Tu, tu, que viene mi empada Oigo Oigo Si, hijo de Si, hijo de Si, hijo de No, si, hijo O sea Toma, a puta Me quedamos por ahí, tú, cuál palom ¿Qué? Y un fallao Pero efectivamente En mi video No, porque le habéis Dos colores verdes Y siempre uno, y siempre uno y o algo Por lo que ellos son viciosos Madre mía, tuve este abra Niza ¿Quién es el paso a morir? Polv, nena aquí mueres, mueres ¿Qué dices ahí? Tú, cuida atrás, cuida atrás Toma, Strength es que eres tonto es que eres tonto ay que le ha caido el cuchillito BOOM HEADSHOT BOOM HEADSHOT se me ha caido es que tío me ha tol a mi no me vuelvas a amenazar con matarte tendria que saber igual con pipa mierda que? vale gente nos confirmamos que ha liado la beba tiempo gente venida mi asesino ven a poner what? sky jugamos algo pero a mi me suena como que Biko esta un poco callado ahora si Biko esta el tío este no 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 vale tu que no puedo saltar tu estoy como un poco callado la verdad voy como muy perdido por el mapa hay zonas que no me lajo en los ojos dos, diez me atropece el wey tio estamos esperandote scaled en el castillo yo a lado y me voy perdido por el mapa como si me conoces el mapa t peace tu que me vuelvo a caer j気 jajajaja jajajaja fer que te estamos esperando en el puto castillo corre ven joder he caido justo abajo en serio? cuidado otra vez busco justo abajo que color es origen ehmm morao yo soy rojo madre mía como vuelvo a caer me mato tu pero el parkour no lo vea es una zona que no había visto pero el parkour no lo vea gente pero el parkour no lo vea gente pero este va a partir de cada zona rara pero tío donde es si se va a pasar adelante tío donde estas que estamos aqui esperandote yo no me he cruzado con nadie te estabamos esperando en el castillo te estabamos esperando en el castillo yo estoy viendo a alguien ahi haciendo parkour en el castillo si yo no yo no yo tambien oh oh alerta por subnormal alerta por subnormal uva huih buaa huih buaa hu respecta hu нав x99 vare vare se me peur no se me fue el salto el doble salto se me fue Ah, ¿qué es lo de la reunión? Es que yo, que Andrés nos ha tirado el coche, que no sabe que nada Adiós hotel Adiós hotel Adiós hotel Adiós Adiós Fostrox Adiós No, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Amigo, déjame Sí Vaya, vaya Vaya Vaya, vaya 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 No me esperaba eso Era amarillo Cuidado Que creo que Me pasa Aj, mi madre Padre x2 Ay, mi cuda Me va a 30 Fp No, komer ates Oh! No vale tío, sigo lo, o sea, no, escucha, ha dicho el... Pero bueno, que no me ha dado tiempo, me he asomado, he visto un cadáver y he dicho, ups... Pero, pero, pero... Eres tampoco el cabrón. Eres el cabrón. Hijo puta. Sí, claro, pero si he visto el cadáver. Pero para cuando lo hubieras visto ya diré, cha! No es lo que le he visto, cuando te estaba apuntando, te iba a rajar la vida. ¿Quién es Bravo? Eh, yo, 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 soy yo. Bravo! ¿Alianza? Vale, va. ¿Quién es el verde? ¿Quién es Bravo? ¿Quién es Bravo? Bravo, yo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy, me he murado! ¡Cuidado, cuidado! No me fío de él, eh! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No sé, Bravo lo que ya sucede. No sé, Bravo lo que ya sucede. Lo que ya sucede. Kiku no sé, te veía cada vez un besoso. Sí, 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 sí. Te veía cada vez... Y el cabrón le pido alianza y dice, vale, vale. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, lemado! Es que, en serio, no me gusta que vaya tan... Tan lag. Es que hace una puta que alguien mató a Antonio al principio. Es que no se me ha guíao ahí. ¿Quién era vuestra única esperanza? Me he bugeao. Lo peor es que te iba a... Me he bugeao. Me he bugeao en una puerta. ¿Quién es el rosa? Que se está lleno. Sí, 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 sí. Se puede bugear. Pero escucha. Escúchame, Biku. No, no, no. Eh, bueno, o Biku o... El que es... Eh, tú, Andalin, Andalin, escúchame una cosa. Escúchame. Escúchame, que te le voy a decir una cosa. La única forma de bugearse en este juego en una puerta, a no ser que se acaban de vallas, es que hay un cadáver en medio. O sea... En la de vallas yo me he bugeao antes. Si no... ¡Eh, que ruge! Sí, es verdad. Pero amigos, mirad, 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 mirad. No, no. Que no lo he dicho. Ah, vale, vale. Yo soy amigo, hombre. ¿Dónde está Biku entonces? ¿Dónde está Biku entonces? ¿O tú? ¡Biku, tú! Biku, tiene cara de sorpetuoso. Si no vive, no se nota. Biku, Biku estás muy callao, ¿eh? Yo no me he chepado, ¿vale? Tú, enserio. O sea, me va... ¡Petadísimo! Venga, gente, comprimos los que de Biku. O sea, 20 putos FPS. Coño, ya Andoni... Andoni creo que va a 40. ¿Todo? ¿Dónde ponen los FPS? Andoni, ¿qué nombre tienes, hijo? Andoni... T8 para mi, ¿no? Tú eres... Es prontísimo. Tengo dos huevos. Tengo dos huevos. ¡Dévalo, es un huevo! No, jamás, soy alza, tío. A ver, espera, espera, espera. No, 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 toma. Tú, que te llego por la cara, que tienes cara de muro. Noven... Novenver no tiene verde. Tengo dos huevos. Es que... He mirado, que me he mirado. ¡Me he mirado! ¡Me he mirado con el puto! Mas a cerchillado su puta cara, tío. Está igual, eh. Qué le vuelto a dar. ¡Quítate de medio! Me he mirado por mi cuchillo. Novenver yo confío en ti. Lo peor es que le he dado dos veces con la pistola, loco. Novenver. Toma. Novenver yo confío mas contigo, a ver. Esto va así, eh, 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 me acabaron de seguir la emoción, ya, 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 ya.